...cosas que uno tiene razón, porque lo he descontado con tu mujer querido, quizá porque me he equivocado de mi persona. Si es el show, el show tiene la calidad de impresionarte por sí solo, porque no lo digo yo, me lo dicen personas que yo voy a llorar cuando me pasa ahí, entonces de repente yo tuve una discusión en el año pasado, uno es que iba a marcar que yo creo, y el más, pero a mi mayor, el año pasado. Porque si yo cierro un mall, porque la gente está loca por mí, porque la gente americana está loca, si el mall se cierra, si no puedo comer en un restaurante, y lo que está fallando es el marketing, para eso estamos aquí. Porque yo le pregunto y cuestiono a las personas que trabajan a un lado mío, si pasa este fenómeno que yo digo, ¿por qué el otro no funciona? Quizá, a lo mejor, y no le vamos a echar la culpa a nadie, o sea, yo creo que en su momento ha aparatado la confianza, la confianza que me está dando a mí, esta confianza que quizá yo no he tenido, ya en mi disquera, de las otras personas, no confían en sí mismas, y entre eso te llevan entre las cuantas a ti, porque, fíjate, yo vendí una fecha en 2019 en Toluca, te voy a contar una anécdota, acá volvamos a decir que es la fecha, una persona me vendía en un precio, pero yo ya había vendido la fecha, porque estuve haciendo una campaña que ustedes no se dieron cuenta, porque acá no se dieron cuenta. Yo estaba yendo a orfanatorios, por una persona que era, que me realizaba con el máster, y yo le leía libros a los niños de huérfanos, porque una de las cosas que quería hacer en México es fomentar la cultura y la lectura. Entonces, yo tenía un precio en ese lugar, para la grito del 15 de septiembre, pero la otra persona tenía un precio más chiquito, y es que su mente era pobre, la mía no lo es, a lo mejor no traigo dinero, pero mi mente no es pobre. Entonces le dije, nada, no se preocupe, ya la vendí yo, la vendí tanto. Y fue el que es que no puede ser eso, ¿sí? Sí puede ser. Entonces, cuando yo lanzó un disco, en 2020, me dijeron, por ejemplo, por ejemplo, me dijeron que tenemos que hacer la revolución en casa, por la pandemia.